Para llegar a ser un artista de verdad... Gracias, gracias. ...se necesita soñar de verdad. Al que nunca corresponde. Enfrentar la adversidad con coraje. ¿Qué quieres, gorda? ¡Devuélveme mi diario! Y aprender a amarte verdad. Te está esperando el amor de tu vida. ¿Algo no es así? ¿Un amor secreto? En abril, prepárate a soñar con Paquita la del Barrio. Las verdades bien cantadas. En Imagen Televisión. Imagen Televisión.